¿Qué fármacos antidiabéticos han demostrado reducción de eventos cardiovasculares en los estudios de seguridad cardiovascular? Pues realmente hasta el año 2015 ninguno lo había mostrado, los de PP4 no lo habían mostrado, pero en septiembre de 2015 conocimos los resultados del estudio Emparré, que era el primer estudio publicado con un inhibidor de SGLT2, que era la empaglifocina, que de manera inesperada nos evidenció una reducción de eventos cardiovasculares comparado con placebo. Pocos meses después se publicaron estudios con resultados positivos, con dos GLP1, el iraglutide con el estudio LIDER y el semaglutide con el estudio SUSTAIN6, y el pasado 2017 otro inhibidor de los SGLT2, la canaglifocina, también mostró un beneficio cardiovascular con la publicación del programa CANVAS. Voy a recordar brevemente el diseño de estos cuatro estudios. Tenemos que tener muy claro que los cuatro estudios tienen en común que incluyen a pacientes diabéticos con alto o muy alto riesgo cardiovascular. El estudio Emparré, por ejemplo, incluía pacientes con diabetes y evento cardiovascular previo, ya fuera coronario, cerebral o periférico. Los estudios LIDER y SUSTAIN6 incluyeron también a pacientes con diabetes y evento cardiovascular previo, pero otro criterio de inclusión podía ser pacientes que tuvieran diabetes siempre que tuvieran más de 60 años y datos subclínicos de enfermedad cardiovascular, como albuminuria, hipertrofia ventricular o alteración del índice tobillo-brazo. El programa CANVAS, aparte, incluyó también a pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida, pero que tuvieran dos o más factores de riesgo cardiovascular mayores. Los dos estudios publicados con SGLT2, el Emparré Gautcom y el estudio CANVAS, mostraron una reducción en los eventos MAGES similar del 14% en el grupo que llevaba el fármaco comparado con el que llevaba el placebo. Y creo que es muy importante destacar a la hora de entender el porqué que este beneficio se obtuvo muy pronto, a los pocos meses de empezar el tratamiento. Esto sugiere que el mecanismo subyacente no es anti-arteriosclerótico, porque la arteriosclerosis ni se genera ni se revierte en pocos meses, sino que parece más un mecanismo hemodinámico. Los resultados de muerte cardiovascular en estos dos estudios, sin embargo, no fueron iguales, sino que fueron discordantes. En el estudio CANVAS hubo una importante reducción de la muerte cardiovascular en el Emparré de 38% y no se modificó en el estudio CANVAS con canaglifocina. Respecto a los GLP1, aquí los resultados han sido más discordantes. Liraglutide y semaglutide han demostrado reducción de eventos MAGES del 13% y del 26% respectivamente, pero ni lixisenatide ni exenatide semanal han demostrado beneficio cardiovascular alguno. Y es a destacar que los beneficios cardiovasculares del iraglutide y semaglutide se comenzaron a evidenciar a partir del noveno-doceavo mes de iniciarse tratamiento y esto apoya la teoría anti-arteriosclerótica como causa del beneficio. Y en lo que se refiere a muerte cardiovascular, el aglutide sí mostró un beneficio, mientras que semaglutide fue neutro.